El 15, las concentraciones se harán en cada departamento. Más y más marchas en un rechazo al paro cívico de Santa Cruz, dijo el expresidente, y para defender el proceso de cambio. Otra de la derecha ataca, ataca a nuestro proceso de cambio. Que es una confrontación de carácter ideológico, programático, cultural, social, económico. Entonces, defender la revolución, defender a nuestro gobierno nacional, sacar un documento, y ahí decidimos de manera conjunta cómo hacer grandes concentraciones departamentales. Pero convocado del gobierno nacional, la dirección nacional, la central obrugiana, Pacto Unidad y otros sectores sociales. Si la unidad, cuatro, una, en la Reconcentración en Tarija, el 9, Covija, el 10, Trinidad, 11, Oruro, Sucre, 12, Potosí, 13, Cocha, 14, La Paz, 15. Ahora, lugar, es de responsabilidad, la dirección departamental de Más y PSP, con las únicas Codes, y algunas Codes están con el proceso de cambio. Estoy informado de que algunos Codes estarían con la derecha. Se respeta. ¿No? Pero los más preocupados son los gremiales transportistas. Porque este paro está afectando a este sector social. Todavía no se decidió cuándo va a ser en Santa Cruz. Dependiendo de una versión política. Cuando nos dieron la marcha, concentración, eso se verá oportunamente. Pero ya está aprobado para defender nuestra revolución, nuestro gobierno nacional, el Estado plurinacional. El diputado opositor Beto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana, denuncia lo que él califica como un plan siniestro del movimiento al socialismo, a través de los grupos de choque del Más en Santa Cruz, para generar violencia. Es un plan siniestro, porque el gobierno debería generar soluciones a los conflictos. El presidente Luis Arce es parte ahora del conflicto, y está enviando grupos de choque del movimiento al socialismo para realizar esta confrontación en Santa Cruz, y lo está haciendo con la protección de la misma policía. Entonces, es un plan siniestro que está realizando Evo Morales, Luis Arce, es una estrategia demencial que están realizando en Santa Cruz, y sin duda, cualquier tipo de enfrentamiento va a ser responsabilidad del actual gobierno. Esta es una estrategia demencial diseñada por el presidente Luis Arce y el jefe del Más, Evo Morales. Claramente están llevando grupos de choque a Santa Cruz, para tomar Santa Cruz y generar violencia en el pueblo cruceño. Y estos grupos de choque que están avanzando hacia Santa Cruz, están siendo protegidos y respaldados por la policía. Cualquier hecho de muerte, de luto y dolor en las próximas horas en la ciudad de Santa Cruz, va a ser responsabilidad entera del presidente Luis Arce y del jefe del Más, Evo Morales. Efectivamente, es la única solución para generar paz en el país. Estamos viendo que ahora, en vez de realizar esta abrogación, se ha realizado esa reunión en Cochabamba, que no ha servido absolutamente para nada. Ha sido una reunión innecesaria, una reunión insulsa, y en ese contexto, pues, la abrogación del decreto supremo 4760 es la única solución para evitar confrontaciones entre bolivianos que se puede realizar en las próximas horas en Santa Cruz. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ha denunciado que grupos paramilitares de Camacho y Calvo estarían armados en Santa Cruz, dijo. señaló que denunciará internacionalmente la agresión a los ayoreos. Además, reprochó que actores políticos en Santa Cruz, bajo la excusa del censo 2023, pretendan gestar un segundo golpe de Estado. ...denunciar ante la comunidad internacional que los grupos paramilitares organizados por Calvo y Camacho están armados. El día de ayer, domingo 30 de octubre, los vecinos de la avenida Mutualista capturaron a una persona con una metralleta calibre 9 milímetros. A Rómulo Calvo y a Luis Fernando Camacho no les importa hundir al país con tal de salirse con sus caprichos. Cuando un pueblo está convencido que una demanda es legítima, no hay necesidad de imponerlos con un bloqueo, sino automáticamente el pueblo paraliza porque es una demanda legítima. Pero sin embargo, hasta este momento hemos visto grupos que están obligando a la población para que pueda paralizar. Si no es de a buenas, es de a malas. Y fíjense lo que ha pasado con esta violencia fascista, racista, al pueblo indígena, los ayoreos. Queremos denunciar estos hechos de racismo, de discriminación y violencia que ha sufrido el pueblo indígena ayoreo el pasado 28 de octubre en Concepción. El diputado opositor Edwin Bazán de Comunidad de Demócratas, el diputado de Creemos, Edwin Bazán, ha dicho que las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, son temerarias, dijo, al señalar que hay grupos armados en las rotondas. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, acaba de hacer declaraciones temerarias e irresponsables, en sentido de que habrían grupos de ciudadanos armados en las rotondas y puntos de bloqueo. Nada más falso. El presidente Freddy Mamani, al hacer declaraciones tan temerarias e irresponsables, se hace parte de la violencia que está generando el movimiento al socialismo y el gobierno nacional. Agentes de Estado, hundiendo un plan de violencia contra Santa Cruz. Eso, de eso tiene que hacerse cargo el presidente Freddy Mamani, a quien le pedimos que deje de ser irresponsable y deje de mentir. En los próximos minutos, los parlamentarios de la Cámara de Diputados de la Alianza, creemos, estamos formalizando una nota, pidiéndole al presidente de la Cámara de Diputados, se realice una sesión especial, convocada por su persona, para tratar el tema del ser cogenocida Santa Cruz y del plan de violencia que se está desarrollando y ejecutando en este preciso momento contra Santa Cruz. Bueno, en Brasil, los brasileños fueron este domingo a las urnas, dicen que los resultados son los más ajustados de los que se tenga conocimiento en los últimos tiempos. Jair Bolsonaro deberá resignar su derrota. Lula da Silva le ganó con dos millones de votos para un padrón electoral realmente amplio. Estamos hablando de millones de electores en Brasil, el país más grande de Sudamérica. Lula da Silva le ha ganado, por tanto, a Jair Bolsonaro, que ha guardado un absoluto silencio tras conocerse los resultados. Luis Inácio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil más de 10 años después de dejar el cargo. El líder de la izquierda brasileña de 77 años confirmó su victoria tras una segunda vuelta muy ajustada contra el actual mandatario Jair Bolsonaro. En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia. Lula se impuso por 50,9% de los votos frente a 49,1% para Bolsonaro, de 67 años. En su primera reacción, el ahora presidente electo llamó a la unidad de los brasileños y se dirigió a la comunidad internacional. Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo. Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, volvió al ruedo político el año pasado, después de que sus condenas por corrupción fueran anuladas por motivos procesales. Durante su campaña prometió arreglar el país, impactado todavía por la crisis de la pandemia y sus 688.000 muertos. Y destacó los logros socioeconómicos de sus anteriores gobiernos, como la salida de la pobreza de más de 30 millones de brasileños, gracias a programas sociales financiados con el boom de las materias primas. En este tercer periodo, no contará con la misma bonanza. Si bien la economía da señales de mejoría con crecimiento, menos inflación y más empleo, está lejos de la prosperidad de los años 2000. Tampoco lo tendrá fácil en el Congreso, donde los conservadores son mayoría. Y la fuerte polarización del país quedó además evidente en el ajustado resultado final. La diferencia de votos fue de 2 millones a favor de Lula, en un total de 156 millones de electores. A poco de conocerse el triunfo de Lula da Silva en Brasil, la Fiscalía General informó que ha reactivado los trámites para solicitar la extradición del ex ministro de Defensa del gobierno transitorio, Luis Fernando López Julio, quien se encontraría en Brasil como refugiado del propio Jair Bolsonaro, así lo ha reconocido el todavía presidente de Brasil. La situación del estatus jurídico, el estatus de refugiado, no solamente del ex ministro de Defensa, también Víctor Hugo Zamora, el entonces ministro de Hidrocarburos, podría cambiar con la llegada al gobierno el próximo enero de Lula da Silva. La Fiscalía General, hemos tomado conocimiento oficial de que el señor Luis Fernando López Julio tuviera radicatoria en el vecino país de la República Federativa del Brasil. Esta noticia para nosotros es bastante importante, el hecho ya de que la autoridad oficial haya indicado que el mismo se encuentra en este país juntamente con el señor Carlos Orellana y nuestro anterior comandante general de la Policía Boliviana. Los mismos estarían en calidad de refugiados políticos. Hace de que nosotros reactivemos el procedimiento de extradicción que hemos ido iniciando ya desde el mes de marzo de la presente gestión. Estamos cumpliendo todos los pasos conducentes al proceso de extradicción como es detención preventiva del señor Fernando López Julio. Nosotros ya lo hemos presentado ante el juzgado correspondiente de la ciudad del Alto para que la autoridad jurisdiccional en el marco del código de procedimiento penal pueda solicitar ante Cancillería la correspondiente solicitud de detención con fines de extradicción. Bueno, pero el ex ministro de Defensa reaparece luego de conocerse este informe desde Bolivia y don Fernando López reaparece en su cuenta de Twitter desde Brasil y dice bueno hacía cinco meses que no se sabía de él ha dirigido un mensaje al expresidente Evo Morales y ha dicho Estados Unidos no lo juzga por el caso Gasser porque saben que es inocente además dijo que Brasil protege al injustamente perseguido y acusó falta de justicia en Bolivia por culpa de Morales le quiso enviar un mensaje que dirá la DEA los Estados Unidos no me juzgan por el caso Gasser porque saben que soy inocente Brasil vive en democracia y protege al injustamente perseguido tu dictadura tuvo más de mil exiliados en este país porque no existe justicia en Bolivia por tu culpa que dirá la DEA de Evo el mensaje es directo el flamante jefe nacional de bancada del movimiento al socialismo Andrés Flores le ha pedido a su antecesor Valberto Arispe que responde a la línea de Don Evo Morales le ha pedido que lo reconozca como jefe nacional de bancada vamos a ir a La Paz hemos sido electos con ocho jefes de bancada consensuados así como la primera gestión la segunda gestión el de la misma modalidad se ha estado eligiendo no creo que señor Valberto Arispe no le queda a otros respetar la elección que hoy asumimos como jefe de bancada nacional mira yo creo que hay varios candidatos La Paz creo que hay varios candidatos también Santa Cruz Oruro Potosí cada departamento presentará sus candidatos y en las elecciones primarias consensuaremos que no va a ser nuestro presidente de la Cámara Diputada tiene que ser consenso con los nueve jefes de bancada y algunos que perderán tal vez van a ir directamente a la plenaria sabemos algunos colegas diputados que están pretendiendo ir a la plenaria yo creo que el movimiento socialismo nosotros siempre manejamos de parte el tema orgánico político por lo tanto nosotros vamos a convocar todos los jefes de bancada para consensuar prácticamente es la mayoría no decide el presidente como jefe de bancada sino son los jefes de bancada también y posiblemente los diputados emitirán cuando haya convocatoria para selecciones primarias en la paz esta mañana se realizó una masiva marcha de mineros ¿cuáles son estos? son los mineros cooperativistas de Fedecomín que exigen la restitución de su personería jurídica que había sido suspendida por la autoridad de fiscalización de cooperativas del ministerio de trabajo los marxistas de hoy denuncian intereses políticos por parte de Fedecomín la paz sinceramente esta marcha debía ser de reivindicación pero se ha convertido en una marcha de protesta ¿en qué sentido? el anterior lunes nos han otorgado la presión jurídica y el día jueves de la noche a la mañana nos han quitado la presión jurídica esto ha hecho por las autoridades de Aptón el doctor de Ajata pero por malos movimientos que han hecho la Fedecomín la paz al gobierno han ido con mentiras y nos han quitado nuestra personería jurídica ahora nosotros queremos la restitución de nuestra personería jurídica nosotros somos alrededor de 5 mil cooperativistas quienes estamos perjudicados solamente pedimos la restitución de nuestra personería jurídica en lo internacional aparte de las elecciones en Brasil ayer había otra noticia